En el día de ayer empezó todo un proceso, luego de que hace ya 48 horas haya ingresado un paciente con una lesión cerebral por sangrado. En el día de ayer a la mañana se hizo el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos. Y bueno, a partir de ahí, gracias principalmente a la solidaridad de la familia, que es muy importante en todos estos procesos, a pesar del momento del duelo se pudo llevar a cabo el procedimiento. Tardó prácticamente poco más de 12 horas en realidad todo el proceso de la evaluación, de la aceptación por parte del INCUCAI de los respectivos órganos para los aceptores. Pero bueno, gracias a todo esto y principalmente como le decía la familia, se logró un proceso multiorgánico. Se envió por un lado hígado hacia lo que es la provincia de Buenos Aires, riñones también, lo hizo acá el equipo local. Y también córneas para el banco, para futuros trasplantes. ¿Esos son los órganos que se donaron? Exactamente, esos fueron los órganos que se donaron, en total de 5, o sea que va a haber 5 personas que van a tener la suerte de poder recibir una ayuda gracias a esa familia, que en el momento del dolor aceptó ayudar a otro. Doctor, y con respecto del equipo que trabajó aquí del sanatorio, digamos, o esto se subroga al trabajo de la gente del INCUCAI. Bien, bueno, acá se ha dado un caso bastante interesante, sí, la mayoría del equipo de acá de terapia intensiva trabajó obviamente para cuidar el paciente. En realidad cuando uno trabaja sobre el paciente esto es una consecuencia, una buena consecuencia, porque todo estaba en las condiciones que se necesita para un procedimiento como estos. También tuvimos el apoyo del equipo del INCUCAI, obviamente, que en realidad acá es CUCAIER, que es el de la provincia de Entre Ríos. Sí, los doctores estuvieron acá con nosotros, obviamente ellos estuvieron a la cabeza una vez que se inició el proceso y ellos hicieron todos los pasos que hay que dar ante el diagnóstico, la valoración de cada una de las posibilidades de trasplante y, bueno, posterior el viaje de un equipo de Buenos Aires para la cirugía y el equipo local también de cirujanos del CUCAIER que estuvo presente en la ablación. ¿Hasta qué hora estuvieron trabajando? Terminaron pasadas las 4 de la mañana, terminaron todo el proceso de ablación y de puesta para poder enviar los órganos en la principal parte de Buenos Aires.